Ese calor, ¿no? Sí, mira, yo te voy a poner una base así tostadita para hoy Y no rosada Chloé esperando Y Julia está buscando el tapa ojeras Para conocer más de Jesús vamos a ver a continuación Cómo fueron sus primeros años de la vida Sus primeros años de vida en Nazaret ¿Cómo fueron sus primeros años de vida en Nazaret? ¿Y cómo no ponen eso? Preguntas y más preguntas Pero de verdad Bueno, a mí me parece que no es así Traten de no reírse ¿Qué recuerdan de aquella época? ¿Qué pudieron conocer? Me olvidé ¿Qué es eso? No aguanté ¿Dónde estás? Jesús Se relaciona Jesús ¡Hola! Soy el hombre chisito Saluda al hombre chisito Hola Soy el hombre chisito Ay, gata Ay, gata No, dale No, dale No, es Chloe No, es Chloe ¡Ya que no! Le agradecemos al padre Mario por habernos ayudó su tiempo No Le agradecemos a Jesús por habernos... Le agradecemos al Perito Moreno ¡Te cansé! ¡Te cansé! ¿Me hiciste arrepocito? Ya Ay, no, no, no No, no, no ¡Pero que no! ¡Fuera! 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 ¡Mira! ¡Mira! ¡Fuera! 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 ¡No! ¡No!